Aquí empiezan los desayunos de 24 horas con María Josefa Coronel. Wendy Molina, vicepresidenta de la Corte Constitucional, es la jueza ponente que analiza las enmiendas a la Constitución planteadas por el Bloque de Alianza País. Conozcamos más de ella en la siguiente nota. Wendy Molina Andrade es abogada y doctora en jurisprudencia, ha trabajado como docente universitaria y es miembro de la Red para un Constitucionalismo Democrático de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social Ideas. Ha sido autora de varios libros, trabajó para el Ministerio de Ambiente, para la Procuraduría General del Estado y fue asesora de la Presidencia de la Corte Constitucional en el periodo de transición. En el 2012 fue postulada por la Función de Transparencia y Control Social al concurso para la selección y designación de jueces y juezas de la Primera Corte Constitucional del Ecuador, en el cual obtuvo el mayor de los puntajes. Es la primera mujer en ocupar la vicepresidencia del organismo. Luego del sorteo en la Corte Constitucional, Molina quedó como encargada para el análisis del proyecto de enmiendas a la Constitución presentado por Alianza País. La jueza tiene 65 días para pronunciarse si el proyecto debe tratarse vía enmienda, solo en la Asamblea o reforma mediante consulta popular. Johanna Ramos, 24 horas. A esta hora ya nos acompaña la doctora Wendy Molina, vicepresidenta de la Corte Constitucional. Doctora Molina, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. La ciudadanía está muy a la expectativa del resultado de la oferta, especialmente de gobierno, de reformar para algunos la Constitución y para otros enmendarla. Usted ha salido sorteada. Cuéntenos ahora, paso a paso, qué tendrá que hacer. Muchas gracias. Buenos días, María Josefa. Un gusto estar con usted. Un saludo cordial a toda la ciudadanía. Es así, dentro de las competencias que tiene la Corte Constitucional está precisamente la de ejercer el control de constitucionalidad a través del correspondiente dictamen de procedimiento para las solicitudes de reforma constitucional. Nuestra Constitución establece tres procedimientos y es precisamente lo que va a ser analizado a través del proyecto de dictamen que me toca remitir en calidad de jueza sustanciadora, jueza ponente. Vale la pena reiterar que el proyecto, al igual que todos los proyectos, son remitidos a la Secretaría General para posteriormente ser puestos en conocimiento del pleno del organismo y es del pleno, como un órgano colegiado, quien a través de la votación mayoritaria, de forma transparente e independiente, como se garantiza y se destaca en nuestras decisiones, tomará la resolución final. Lo que corresponde a través de este dictamen es calificar si es que la iniciativa, en este caso, presentada por un bloque de asambleístas de Alianza País, el bloque particularmente, obedece o se encasilla dentro de las enmiendas constitucionales. De acuerdo a nuestra Constitución, señalaba hay tres vías, la vía enmienda procederá siempre que las reformas no conlleven un menoscabo de los derechos y garantías constitucionales, que no modifiquen el procedimiento de reforma constitucional y que no alteren los elementos constitutivos del Estado. Por otra parte, en aquellos casos en los cuales la reforma únicamente no genere esta transgresión o implique una intersección a los derechos constitucionales, a las garantías y a la forma de reforma constitucional, la vía será enmienda parcial, mientras que la Constitución también establece la vía de asamblea constituyente a través o a partir de aquellas reformas que pudieran comprometer derechos y garantías, así como el procedimiento de reforma constitucional. ¿Pudiera entonces pasar que en el momento en que usted elabore el informe para que a su vez el Pleno califique la iniciativa, está dentro de sus atribuciones decir, por ejemplo, de las 7, 8, 13 propuestas, estas son reformas y por lo tanto tendrán que agotarse a través de esta vía, estas son enmiendas y deberá agotarse a través de esta vía. ¿Pudiera suceder que la estructura del informe suyo sea en ese sentido? No digo que así lo sea, pero ¿cabe la posibilidad de que así sea? Bueno, en realidad las facultades y las atribuciones que la Constitución y la ley orgánica nos confieran a las juezas y a los jueces constitucionales son sumamente amplias. Tenemos reglas y principios de aplicación que están precisamente en el capítulo del control constitucional, que es el que nos ocupa en el presente caso y el ejercicio de interpretación, el ejercicio hermenéutico es prácticamente, yo lo podría señalar como inagotable. Recordemos que nuestra atribución es garantizar la supremacía de la Constitución y para garantizarlo estamos, bueno, pues facultados de realizar el ejercicio interpretativo necesario para dar respuesta a través de los dictámenes y sentencias debidamente motivados. No puedo adelantar exactamente cuál será el criterio, pero tengan la certeza de que en este caso, como en todos los casos que conocemos y resolvemos, lo que nos rige es la supremacía de la Constitución, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y nos regulamos a través de los procedimientos establecidos en nuestro reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte Constitucional. Entonces, si cabe esa posibilidad, sí, en perjuicio de que usted adelante el criterio, puede ser que en ese informe se le sugiera el pleno y este a su vez, pues decida, esto va por este lado, esto va por el otro. Y eso es importante, Wendy, permítame compartir con ustedes, primero, mi opinión. Creo que la mayoría de la iniciativa del gobierno tiene que ver con la reforma, porque modifica la estructura del Estado. Este es un espacio de opinión y así lo aprovechamos y lo ejercemos. Y creo que siempre digo que soy estudiante de Derecho y que por ahí toda la línea de la formación así ha sido, pero me gustaría sobre todo, no solamente mi opinión, sino que comentarle que hace muy pocos días, semanas, aquí en Desayunos de 24 Horas, por ejemplo, el ex candidato presidencial Guillermo Lazo, se mostró partidario a convocar una consulta popular en el caso de las famosas enmiendas constitucionales, para traer un caso paralelo que nace no del oficialismo, sino de otro lado. Escuchemos parte de esa declaración. Se está construyendo un andamiaje jurídico para darle vida a lo que yo llamo el Estado controlador. El Estado controlador que vigila al ciudadano, que lo quiere dirigir, que le impone multas excesivas, impuestos excesivos y que de alguna manera lo sanciona también si no hace lo que el Estado controlador quiere. Porque no es que ha comenzado hace un mes, esto comenzó hace siete años. Lo que sucede es que va sector por sector, sector por sector, y al que no le ha tocado todavía, le va a tocar en el futuro de tener que convertirse casi en un esclavo de este único proyecto del Estado controlador. Por eso en el movimiento Creo hemos resuelto llamar a una consulta popular y previamente a una recolección de firma. No hemos fijado fecha, porque obviamente el tema principal es el relativo a la reelección indefinida. Y hay que esperar el pronunciamiento final de la Corte Constitucional. Eso es lo que, por ejemplo, dice el ex candidato Guillermo Lazo con relación a la propuesta de reelección indefinida. No sé si tenemos a la mano lo que dijo también María Paula Romo, lo que ha dicho otros profesores, con respecto a que esto no solamente tiene que ver con una estructura seria del Estado, sino una regresión de derechos. Preguntarle a usted sería convocarla o ponerle en una situación incómoda por lo que es juez de la Corte. Pero por qué quería recordarle a usted y compartir con usted, mejor dicho, las opiniones de las diferentes personas, porque tal vez quienes creemos que esto no son enmiendas y que son reformas pudieran. Nuestra última esperanza es la Corte Constitucional, convencidos que la democracia solo se sostiene con la independencia de las funciones y con la imposibilidad de que alguien se perpetúe en el poder. Recordarle eso, ¿no?, que es la esperanza, la Corte Constitucional, para las personas que tenemos ese criterio. Por otro lado, la otra pregunta es, ¿cabe la posibilidad de que en este informe se diga que todo, absolutamente todo lo que propone Alianza País debe de pasar vía reforma, por lo tanto vía consulta? También. El que puede lo menos, puede lo más. Bueno, María Josefa, voy a contestar desde el inicio, desde justamente las opiniones, en este caso suya personal, y también hemos podido recordar una de las opiniones del señor Guillermo Lazo, el excandidato, cuyas imágenes fueron retransmitidas. Hay que recordar que este, como señalé, es un proceso constitucional, de control constitucional, y por lo tanto, inclusive en el auto de admisión, se dispuso la publicación del extracto de las enmiendas en el registro oficial y también en la página web institucional. Esto tiene por objeto, precisamente, invitar a todas las personas, a la ciudadanía, movimientos políticos, sociales, a todos quienes tengan interés, justamente, de compartir cuáles son sus criterios, sus opiniones, a participar dentro de este proceso. Mire, María Josefa, aquí tenemos una copia del expediente, es bastante voluminoso, y contamos con la participación de personas naturales, como se le señalaba, grupos políticos, sociales, quienes están expresando sus criterios, y todos coinciden en una convocatoria, a una audiencia pública, para poder reiterar cuáles son estas opiniones. Las acciones públicas, en este caso de control, se garantizan precisamente por eso, por acercar estos contenidos a la ciudadanía, garantizar su participación, y en el momento en el cual yo remitiré mi proyecto de dictamen, consideraré y valoraré todos estos criterios que han sido expuestos. Le repito, no puedo adelantar... Sí, sobre el fondo, lo tenemos absolutamente claro. ...qué procedimiento se adoptará, si es que una parte sí, otra parte no. Cualquier análisis o el análisis argumentado respecto de la iniciativa planteada estará expuesto en el dictamen y será resuelto por el Pleno de la Corte, que una vez más, reitero, actúa bajo los principios absolutos de transparencia e independencia. Lo que nosotros hacemos es garantizar la supremacía de la Constitución en este proceso y en todos los procesos que se someten a nuestro conocimiento. Si fuese así, a mí me queda la duda. Doctora, con todo respeto, permítame decirle que hay una demanda a la ley de comunicación que si no me equivoco no ha sido resuelta, o tiene usted alguna información en contrario. Hay alguna demanda al Código de la Democracia que también pudo eventualmente modificar y menoscabar los derechos fundamentales. Y sí, la Corte Constitucional ha coincidido en la mayoría de las veces con la voluntad política del presidente. Por lo tanto, la esperanza de la ciudadanía en la Corte Constitucional es bien chiquita, pequeñita. Bueno, estamos en un espacio de opinión, como usted ha señalado, en su opinión. Respecto de la ley de comunicación en cuanto al trámite, a la sustanciación en sí, por respeto a mi colega, quien fue la jueza sustanciadora, no voy a entrar en detalles. Entonces, sin embargo, tengo a bien comunicarles que el proyecto fue remitido la semana anterior a la Secretaría General para ya ser puesta en conocimiento del pleno del organismo. Nuestros órdenes del día son públicos, constan en nuestra página web, y es más, les invito a revisarlo en este día para que puedan constatar que se ha convocado a la sesión de pleno en la cual se incluye este tema a tratar. ¿Un año después? Esta información no es tampoco precisa porque se trata de tres acciones acumuladas, dos de las cuales fueron admitidas en enero del año 2014, del presente año. Entonces, no podemos contar los plazos y términos desde que se presentan las acciones. Tenemos un reglamento que regula la contabilización de plazos y términos para todos los procesos, y estos plazos y términos empiezan a correr a partir del día siguiente de la notificación. Se suspenden también con la tramitación o con el ejercicio de audiencias, diligencias previas, requerimientos de información, los cuales estamos facultados a solicitar como jueces constitucionales. ¿Ha habido entonces alguna resolución que vaya en contra de la voluntad política del Ejecutivo? Porque no la conocemos y nos encantaría conocerla. Claro, nosotros no resolvemos en virtud de las voluntades políticas. Esta, por ejemplo, es una voluntad política manifestada en una solicitud para que la califique usted y decida el pleno. Sí, pero es un procedimiento establecido en la Constitución que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano y cuya regulación está también prevista en la ley orgánica que se encuentra vigente desde el año 2009. Es exactamente lo mismo la voluntad que yo tengo si la plasman una denuncia porque mi voluntad la manifiesto para que un juez decida sobre algo que yo pretendo. Claro, María Josefa, lo que yo puedo comentarle y también a la ciudadanía, y les invito también a visitar nuestra página web, es que lamentablemente los casos en los cuales protegemos los derechos de las personas, en los cuales estamos garantizando la supremacía constitucional, no son objeto de titular. Solamente los casos en los cuales se llega a presumir o alegar, tal vez de una forma, o lo digo, sí de una forma infundada, aparente o este sesgo que se nos está cargando, tienen como antecedente primero el desconocimiento porque no se está leyendo de una forma integral nuestra sentencia, tiene que leerse desde el principio hasta el final. Porque muchas veces solo se lee la parte resolutiva y se dice, ah, claro, se falló en tal sentido. Pero el argumento o el motivo de la decisión es sumamente fuerte y estoy segura de que si es que todas las personas podemos leer el contenido, vamos a quitarnos de ese errado criterio. Mire, María Josefa, hay casos que no son motivo de opinión de titulares. Por ejemplo, el caso de la cooperativa Zavala. Estos son los casos, por decirlo así, de reciente data resueltos por la Corte Constitucional. Más de 780 familias que clamaron por más de 30 años el reconocimiento del derecho a una vida digna no tuvieron oídos durante todo este tiempo hasta que la Corte Constitucional resolvió este caso que no ha sido objeto de titulares. Miren también como una de las carteras del Estado es obligada a reconocer de forma, en este caso, pecuniaria a través de una reparación integral, de una reparación económica, la vulneración a derechos constitucionales de expolicías militares aduaneros de tantos años atrás. Esta resolución también es nueva, ¿no? Tenemos, mire, hace dos semanas vimos la publicación en el telégrafo de unas disculpas públicas a la familia de un menor cuyos derechos habían sido vulnerados por también una cartera de Estado y parte de la reparación, solamente parte, era precisamente la publicación de las disculpas públicas. La publicación se me acaba el tiempo, Wendy. Son nada más ejemplos, pero reitero, somos un cuerpo colegiado que trabaja con absoluta transparencia e independencia. Y una vez más, aprovecho el espacio para invitar a la ciudadanía que conozcan nuestras decisiones. Entonces, no pretendemos hacernos propaganda de ninguna manera, lo que pretendemos es acercar la Constitución a la gente para que se empodere de la misma, para que comprenda los derechos y garantías y para que comprenda que nuestras decisiones, pese a cualquier opinión que puede ser vertida, garantiza la supremacía constitucional, los derechos, sin importar de quién provenga la iniciativa. Seguirá siendo su opinión, Wendy. Yo le respeto y le agradezco inmensamente que haya venido para nosotros. Es un gusto tener aquí a alguien que represente a la Corte Constitucional. Y poderle pedir, transmitirle esta sensación de esperanza que tenemos. No solamente eso, porque para eso están. Nosotros estamos para todo lo contrario, para recordarles lo que se les puede olvidar. Porque no solamente es nuestro derecho, sino nuestra responsabilidad ciudadana cuestionar el poder público y pedirle a la justicia, en toda su manifestación, que no olvide que esa es la Constitución a la que se le debe. Gracias. Gracias, Wendy. Sí, nosotros estamos justamente para garantizar. Gracias. Nos tenemos que ir a la pausa, pero vamos a seguir analizando el tema de las enmiendas o reformas constitucionales. Y vamos a conversar ahora con el doctor Jorge Albiar Macías. Quédese en los desayunos de 24 horas. Damos la bienvenida a este espacio al doctor Jorge Albiar Macías. Gracias por estar con nosotros. Jorge, usted formó parte de una Corte Constitucional de este país y por eso lo invitamos a este debate. Una vez que ya la vicepresidenta de la Corte tiene en sus manos el resultado del sorteo y ella tendrá que elaborar un informe que deberá ser conocido y luego aprobado por el Pleno. Dijo además que ella está para garantizar a todas y todos la Constitución de la República. Gracias por la invitación. En realidad fue muy interesante, muy ilustrativa la intervención de la doctora Molina, a quien no conocía. Y yo destaco algo muy importante. Es que ella señaló como la primera obligación de la Corte Constitucional de mantener, defender la supremacía de la Constitución. Y eso es bueno porque, como bien señaló usted, pues despierta una esperanza de que el pronunciamiento de la Corte Constitucional en esta ocasión responda a una obligación de lealtad al texto de la Constitución y de sus propios pronunciamientos anteriores que constituyen una jurisprudencia obligatoria en materia constitucional. de tal manera que alienta realmente este pronunciamiento de la doctora Molina. Y eso me trajo a la mente un pronunciamiento de la Corte Constitucional actual que tuvo con relación al dictamen que hizo factible el referéndum para hacer las reformas a la Constitución en el año 2011. Ahí la Corte Constitucional precisamente señaló esa obligación de mantener la supremacía de la Constitución y que todas aquellas propuestas de la reforma entonces presentadas por el presidente Correa debían de adaptarse al espíritu global de la Constitución. Una interpretación integrada además. Y me acuerdo, y esta consta en el detalle de la sentencia, que cuando se trató la propuesta para modificar los plazos de funciones de los miembros del Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional precisamente señaló esto, que no se podía cambiar los plazos de la manera que lo proponía el presidente Correa, porque eso se desadaptaba al texto constitucional y que tenía que mantenerse el plazo de seis años para los miembros del Consejo de la Judicatura. Consecuentemente, si la Corte fue tan minuciosa, tan puntillosa respecto al periodo de un funcionario del Consejo de la Judicatura, es de esperar que la prohibición a la segunda reelección, pues no sea... A la ligera una decisión. No sea, digamos, aceptada con base en ese precedente. Sí, y lo decía... Por decirle, en un caso puntual, en el caso de esta reforma, hay otras reformas que se proponen que atentan a los derechos humanos y que también la Corte ha dicho que no son tramitables, sino vía constituyente, asamblea constituyente. Sí, y eso es lo que también le preguntamos, porque como queremos buscar esperanza por algún lado, entonces le preguntamos si era posible dentro del reglamento, que ella lo conoce mejor que nosotros, que yo por lo menos, y esto de que ante esta iniciativa del gobierno pudiera decir en su informe esto, esto y esto es enmienda, por lo tanto es un tratamiento, y esto, esto y esto es reforma constitucional, porque va a modificar la estructura del Estado y por lo tanto tiene que irse al tratamiento de la reforma. Dijo que sí, claro, recordó que no puede pronunciarse sobre el fondo y lo entendemos y lo respetamos, pero al final, ¿cómo calificar de peligroso o no todas las propuestas, llámense enmienda o reformas? ¿Todas significan, Jorge, son retroceso en los derechos? ¿Significan un peligro para la democracia? Mire, de las 17 reformas que se proponen, bueno, 18 con una transitoria, dos, ameritarían el trámite de la enmienda. De la enmienda. De la enmienda. Hay uno, por ejemplo, que hay una equivocación ortográfica, ortográfica, obviamente, cae por su peso, ¿no? Pero hay otras muy importantes, como el de limitar el acceso, de alguna manera restringirlo a la acción de protección, que definitivamente, pues, violenta la Constitución, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, concretamente el artículo 25 de la Convención, que obliga a los estados a mantener un recurso sencillo, ágil, para defender los derechos constitucionales violentados de los ciudadanos. De esa acción constitucional, por ejemplo, para que nuestros amigos televidentes vayan como tratando de imaginarse cómo va a ser la cosa, si eso llega a ser aprobado, significa que si el municipio de Guayaquil, de Quito, Cuenca, si un ministerio decide, no sé, atravesar una calle, decide expropiarle algo y no buscarle un precio justo. En fin, sobre todas las decisiones de la administración pública, ese recurso que con esta reforma se limita, Jorge. Se está atentando... ¿Cuál sería la más grave? Se está atentando en este caso, el que usted acaba de señalar, al de las competencias exclusivas, pues. Y cuando se tocan las competencias exclusivas, se está atentando contra una estructura de la organización del Estado, ¿no? Y obviamente eso no puede ser tramitado vía una enmienda, un trámite tan sencillo, que le da en un inmenso poder a unos asambleístas sin consultar al pueblo. Si una persona es empleada del ministerio y por resolución decide retirarla, normalmente con esa resolución de retirarla del puesto, usted iba e iniciaba una acción constitucional, ¿verdad? Exacto. Una acción de protección, el señor revise, lo que pasa es que ese jefe no me quiere, ahora con eso, amigos, no va más. Y además, pues, está proponiendo reformar el estatus de la protección legal del trabajador, del obrero que trabaja actualmente para el Estado para retirarle la protección del Código del Trabajo y tratarlo como un funcionario público donde puede ser forzado a una renuncia voluntaria. Y se queda sin el dinero que le corresponde por la estabilidad de 15, 25 años. Así es, así es. Y eso es terrible. Eso es totalmente atentatorio al derecho esencial del hombre a tener un trabajo. Es decir, que ahorita los que en mayor riesgo están son los burócratas que tienen 18, 20, 25 años, 14, en instituciones públicas, que de alguna manera pueden eventualmente sentirse protegidos por el tiempo. Ahora ya no. Bueno, si volvemos al tema de la acción de protección... Efectivamente, habría ese riesgo muy grave. Finalmente, el tema de la comunicación. Parece que les importa mucho meter en la Constitución que es un servicio público. Sí, yo había sostenido al respecto en otro medio de comunicación que la tendencia actual es de naturalizar el derecho esencial a la libertad de expresión y transformarlo como un derecho contenido y no como lo es un derecho continente que incluye el derecho a la comunicación. Poniendo el derecho a la comunicación por encima del derecho a la libre expresión de ideas y de transmitir información. Eso violenta definitivamente los tratados internacionales sobre la libertad de expresión que los conoce la ciudadanía bastante bien por las múltiples opiniones que se han vertido al respecto. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación es un derecho esencial de la persona, no es una gracia del Estado. Nace con el ser humano. No puede ser regulado como se pretende. Lo que pueden haber eventualmente son las responsabilidades ulteriores por el abuso al derecho a la información, pero no se lo puede restringir y las restricciones no pueden provenir del Estado. Lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterada sentencia. Y lo peligroso es que sí, en nuestro derecho a expresarnos, cometemos el delito de injuria. Ahí hace mucho tiempo hay una línea civil y una línea penal para que los jueces salgan al camino y sancionen a las personas. Pero hoy resulta que con una ley de comunicación inconstitucional, porque eso es lo que creo, las sanciones vienen de la sede ejecutiva. Es decir, el brazo de la función ejecutiva le arrancó las funciones jurisdiccionales al poder jurisdiccional y comenzó a sancionar, porque ya hay multas, ¿cuántas multas llamadas de atención a los medios? Mire, las leyes pueden ser unas mejores, otras peores, pero lo que no puede variarse es la independencia de la función judicial. Porque al final, la justicia la aplican los jueces. Es decir, un juez que depende de un poder superior cae en el abuso y puede producir consecuencias nefastas para el ejercicio de los derechos de libertad. Así es, por ahí tenemos un oficio de un funcionario de ejecutivo que amenaza a los jueces. Dice, por ahí me entero que queríamos simplemente comprobar su identidad, su originalidad para exponerlo, amenazando a los jueces por tramitar acciones constitucionales y diciendo que les dará la queja a la corte constitucional para sancionarlo. Sin ninguna vergüenza, sello, firma. Pero es copia, no podemos decir nada todavía porque no podemos autenticar y como es público, solamente queremos autenticarlo. Jorge, se me acabó el tiempo. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Estoy a las órdenes para que hay otra invitación futura. Gracias. Nos vemos que era un corte comercial. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.